El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. Entiendo que es ambicioso, y ser ambicioso creo que es una cualidad a valorar en esta sociedad, pero para mí es desleal, yo jamás lo haría. La ambición desmedida, la ambición exagerada, para mí no es una virtud. Creo que si entrasen una rueda de prensa acabaría haciendo reproches y dije que no los iba a hacer. Y lo que estoy haciendo ahora es porque os quiero aportar la información necesaria después de que ayer se me atacase de forma personal y se me etiquetase con algo que me parece injusto y que creo que no soy. Las palabras de uno y la respuesta del otro. Alguien que dijo que no iba a contestar. Enseguida las opiniones de todos. Hoy le he preguntado también al empezar el larguero a los oyentes de la SER ¿Quién te ha convencido más? ¿A quién te crees más? ¿A Luis Enrique o a Robert Moreno? Yo si tuviera que votar en esa encuesta lo tengo difícil. Porque tengo la impresión de que trabajar con Luis Enrique no debe ser fácil, es una opinión. Y si me dieran a elegir, no sé si preferiría que me la clavara uno o que se mosqueara otro o que fuera celoso uno y que no se fiara de lo que hago el otro. Hoy, eso sí, Robert Moreno estaba obligado a dar la cara, a limpiar su imagen y como mínimo a no dar la callada por respuesta asumiendo y dando por hecho que eres un traidor, que serás clavado, que eres un desleal y que todo ese tipo de cosas. Que dijo Luis Enrique. Y ha salido básicamente para eso. Ahora lo vamos a escuchar. Pero Robert Moreno ha salido para no tanto atacar a Luis Enrique, sino para defenderse y decir no soy desleal, siempre he estado a sus órdenes, siempre he estado con él y todavía no sé a día de hoy por qué Luis Enrique no cuenta conmigo.